José Abad Cuenú, bienvenido a la información oficial de Águilas Doradas, bienvenido a la institución José y primeras sensaciones en tu llegada al equipo del Oriente Antioqueño, bienvenido. Yo papá, muchas gracias, feliz, feliz de estar acá, es un excelente grupo, una excelente familia, el equipo ha venido trabajando bien, hoy fue mi primera práctica con el grupo y bueno, me sentí bien, me acogieron bien los muchachos. José, ¿qué has podido hablar en estos días, en tu primera práctica con el profe César Farías o cuál es la intención que tiene con vos? No, la verdad no he podido hablar muy a fondo con él, solo hoy fue que tuve el saludo y ya no hemos tenido la oportunidad de hablar sobre el proyecto, entonces esperemos que sea pronto. Llega José Águilas que lleva dos semestres tratando de pelear a la final, lograr ese título, ¿con qué expectativas se llega a un equipo que viene haciendo las cosas muy bien hace ya un buen tiempo? Sí, el equipo ha venido trabajando bien, los últimos dos o tres semestres ha estado metido en los ocho, peleando, implementando una idea de juego muy positiva para el fútbol colombiano y bueno, con las expectativas que llegó acá para ser campeón, eso es lo que quiere la directiva, el club, la primera estrella y bueno, esperemos en diciembre podamos contar con ella. José, vos llegas con buena experiencia, jugas en Tolima, millonarios, varios equipos del fútbol colombiano, ¿cómo aportarle y cómo traducir tu experiencia en el campo aquí a un equipo que está formado pero que también tiene varios jóvenes? Sí, como lo acabas de decir, vengo a aportar, vengo a demostrar pues lo que he aprendido en los anteriores clubes y bueno, esperemos que todo salga de la mejor manera. Muchas gracias José y que sea lo mejor y bienvenido a la institución. Gracias a vos, papá, que estén bien. Gracias.